Cada vez más es más fácil crear a través de la tecnología, cada vez es más fácil aprender el lenguaje en el que hablan estos aparatos y convertirlos en cómplice de ustedes para cumplir sus sueños. Hola a todos, este es un consejo de Antic Confío para que enseñe a sus hijos a no dar ciberpapaya. Aconsejeles que nunca compartan imágenes suyas o de sus familiares con desconocidos. Y como primer paso cuando empiecen a vivir el mundo de las redes sociales, dígales que fijen las opciones de seguridad para que sus fotografías solo puedan ser vistas por personas de su entera confianza. Tengamos cibercuidado. Yo soy Arroba Emi, Carolina, hoy usted un abrazo digital para todos. Con el Bootcamp, con esto que estamos haciendo acá, lo que hemos hecho es a través de un sistema, de una metodología que se llama Canvas, poder desarrollar una idea y plantear una estrategia en el mundo digital para convertirla en un negocio. Música Crea Digital ha otorgado recursos por 8.680 millones de pesos en cuatro años para la coproducción de videojuegos, e-books, proyectos... Nosotros a estos 22 contenidos que estamos premiando hoy van a estar en todas las bibliotecas públicas del país, en los puntos biodigital, en las tabletas y los terminales de computadores para educar y también en los mercados virtuales. Lo más importante es que estos contenidos tienen también un modelo de negocio y lo que buscamos es que el emprendimiento surja y el emprendimiento digital en Colombia sea una opción de trabajo y de prosperidad. Microaventuras, Timbo Studio S.A.S. Música Música